El pop nos va a volver a todos gilipollas El pop nos va a volver a todos unas zorras Unas zorras Con esas mini faltas disfrazada De Twiggy nena no ligas nada Tienes las ingles escocías De tanto bailar con las piernas cerradas El pop nos va a volver a todos gilipollas El pop nos va a volver a todos gilipollas Es mi mundo tan pequeño Un jardín de mantequilla Tu puta madre, silla de ruedas Se ha escurrido con la gomina Aquella que te dejaste mientras te preparaste Es para salir con él Aquel que no te piensa dar El pop nos va a volver a todos los tíos mariconas Las camisetas estrechas no te dejan llegar la sangre a la polla Tengo tecno Ha sido un concierto de la buena vida sola Y vas a volver sola Tengo tecno Tengo tecno Cecilia no piensan ser tus amigos Los planetas se disuelven, sí, pero en Calviva Te querías enrollar con Guillermo Staza Y te has acabado enrollando con el fuego de ellos ¿Te jodes, grupo de mierda? Ha sido un concierto de la Corea Yetzel Y se te ha caído Felipe Chazón encima Te jodes, te vas a quedar tetraplégica Pertraplégica perdida por el pop Tengo tecno Tengo tecno Tengo tecno Tengo tecno Tengo tecno Tengo tecno Tengo 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 tecno Gracias por ver el video.